Hay una nueva burbuja, sufrimos la burbuja de las hipotecas y desde el principio del mandato dijimos la desregulación del Partido Popular está llevando a una nueva burbuja en las grandes ciudades, que es la burbuja del alquiler, con unas subidas de precios absolutamente abusivas que no se corresponden con los ingresos de la población, al contrario. Entonces, o le ponemos límite a eso o perdemos todos, porque no solo pierde la clase media, la clase trabajadora que se ve expulsada por los precios de los alquileres, no, es que pierde la economía entera, porque la mayor parte de los sueldos se tiene que destinar ese pago de los alquileres y otra vez estamos repitiendo los errores de la burbuja inmobiliaria que todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Entonces, hay que tocar los alquileres, se hace en Francia, se hace en Berlín, se hace en muchos sitios y eso no quiere decir que de repente todo el mercado está regulado, quiere decir que se impiden los abusos, es que es una cuestión de mínimos y de sentido común, tiene que haber límites. O sea, yo sé que el Partido Socialista está abierto a alargar la extensión de los contratos como mínimo a cinco años y a introducir otras cuestiones, pero hay una cuestión que tiene que afrontar por muchas presiones que tenga de las grandes empresas, de los bancos y de los fondos de inversión. Se tiene que limitar las subidas abusivas. Ese es el meollo de la cuestión. Entonces, el Partido Socialista va a tener que elegir si pacta con nosotros o pacta con las constructoras, los bancos y los fondos de inversión que ahora mismo le aseguro que es la principal amenaza que tenemos para la vida y la convivencia en Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!